Y ahora sí, pues vamos a arrancar oficialmente. Ok, dicen que se escucha súper bien, excelente. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar hoy, como les había comentado, de hecho, bueno, creo que fue el martes, ¿verdad? Habíamos quedado de hacer el Zoom, pero no se pudo porque tuvimos una capacitación, entonces se alargó un poquito. Pero bueno, ya estamos por acá. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar con Victoria, Victoria Gómez, que ella es de Panamá, como ya nos dijo, pero está viviendo en Costa Rica. Y ella, pues, empezó a estudiar todo esto sobre marketing online, marketing por internet. Ahorita, obviamente, ella nos va a platicar más a detalle, pues, su historia, ¿verdad? Y cómo es que ella monetiza el internet, ¿ok? Gracias a que aprendió todo esto de marketing online. Y, pues, ella nos va a platicar esto, ¿ok? Nada más rapidísimamente, para los que no me conozcan, yo soy Adira Monroy, y pues ya también tengo algún tiempo, algunos años, haciendo marketing online y ganando dinero en internet. Y, pues, esto realmente lo hacemos para que más personas vean que, pues, sí es posible. O sea, que sí se puede ganar dinero en internet, que sí se logra, que no es un sueño ahí, que ahí, pues, que solamente otros pueden, sino que cualquier persona lo puede lograr, obviamente, si tiene la determinación y es su objetivo lograrlo, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hablar con Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Sí, gracias a Dios, muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Yo estoy súper feliz. Feliz, feliz. Entonces, platícanos un poquito acerca de ti, Vicky, o sea, tu vida. Pues, sí, ¿quién es Vicky? A ver, platícanos. Sí, 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 bueno, ya dije. Bueno, sí, como decías, bueno, yo soy costalicense. Yo soy de Costa Rica, pero radico en Panamá desde hace cinco años. Ya tengo cinco años de estar en este país y, pues, me trasladé a vivir ahí por cuestiones de trabajo de mi esposo porque a él lo trasladaron y, bueno, pues, tocó irnos a vivir ahí. No fue fácil, fue un poco difícil y todavía se me hace un poco difícil porque, pues, yo amo mi país, mi cultura, mi gente y, pues, dejar la familia no es nada fácil, es difícil. Y, bueno, pues, ahí estoy desde hace cinco años. Aquí en Costa Rica, yo, cuando me trasladé a vivir a Panamá, pues, yo tenía un trabajo, trabajaba en un hotel. Mucha gente diría, pues, tampoco era la gran cosa, ¿no? Pero era un trabajo. Y toda mi vida trabajé aquí. Toda mi vida trabajé aquí en Costa Rica. El último trabajo que tuve lo tuve en un hotel. El anterior lo tuve en una entidad bancaria. Y cuando nos fuimos a vivir allá a Panamá, pues, yo no tenía trabajo. El que iba con trabajo, pues, era mi esposo. Yo no. Entonces, era así como un poquito complejo porque dejar todo lo que yo era aquí, lo que yo tenía aquí, pues, no era nada fácil. Me aburrí porque el primer medio año, pues, pasaba encerrada en mi casa, pasaba viajando constantemente, aquí para allá y allá para acá. Y, pues, sin hacer nada. Y siempre he sido muy productiva porque aquí en Costa Rica, pues, trabajaba. Era voluntaria de la Cruz Roja costarricense. Duré muchos años siendo socorrista. Y esa parte que yo amaba tanto, pues, la había dejado y la extrañaba. El dejar, este, a mis nietos porque tengo, ya tenía un nieto, pues, ahora tengo tres. Pero tenía uno y era el que yo cuidaba. Entonces, era así como tan difícil dejar a mi mamá, mis hijas, que, pues, de una u otra forma ya son mujeres hechas y derechas. Y, pues, como dice uno, el barco se hunde con todos. Pues, en este caso no fue, ¿verdad? Ellas se lanzaron del barco y me hundí yo con mi esposo. Entonces, pues, llegamos solo él y yo. Entonces, era así como muy difícil para mí. Pasaba constantemente viajando. Pero ya estando allá, o sea, era eso de que todos los días, ¿verdad? Que tú dices, ¿pero qué puedo yo hacer? Porque en mi familia, pues, no hay emprendedores. No los hay. Y todavía hasta esta fecha, pues, hasta ahora que mis hijos emprenden. Pero anterior a mí, pues, no habían emprendedores. Nunca nos enseñaron que podíamos emprender nada. O sea, de mí nació poder emprender yo algo. Porque yo sí tomé la iniciativa de Panamá. O sea, cuando ya estaba en Panamá, de sentarme y pensarme. Tomé ese tiempo para mí de qué podía yo hacer. Mi esposo me decía, si quieres vas y buscas un trabajo para que hagas algo. Y yo, o sea, yo trabajar. O sea, siempre había trabajado. Pero Panamá es un país demasiado caliente. O sea, ahí todos los días son las temperaturas de 36 grados. Y pues, aquí en mi ciudad, en Costa Rica, pues, mírame. Yo estoy abrigada porque aquí las temperaturas son de 16 grados. Entonces, yo decía, o sea, qué cambio más radical. Y yo decía, ir a trabajar, ir a buscar trabajo, caminar. No, yo me puedo morir. O sea, yo me moría con ese calor. Y yo decía, debe de haber algo que para mí yo pueda hacer. Y ya yo tenía, o sea, 40 años, imagínate, ¿verdad? Ya no tengo esos, ya tengo un montón. Pero yo tenía 40 años, imagínate, ¿verdad? O sea, y aunque yo había hecho muchas cosas, porque yo había trabajado, ¿verdad? Estaba en Cruz Roja y había hecho muchas cosas hermosas en esa institución. Había, sabía lo que eran, pues, tener muchas capacitaciones. Y me capacitaba. Yo estudiaba constantemente muchas cosas, tanto de Cruz Roja como fuera de ella. Porque cuando eso también estudiaba inglés. O sea, y toda esa parte a mí me llenaba. Pero al tener que abandonar yo todo eso, entonces, yo me sentía ya sumergida en algo que ya no, o sea, que yo decía. Me sentía como inútil. Decidí, entonces, meterme al internet y ver qué podía yo hacer. O sea, qué podía yo hacer, qué podía yo aprender. Que lo hiciera desde mi casa. Que no tuviera que ir afuera a llevar calor, decía yo, ¿verdad? Entonces, este, así fue como yo me metí a internet a buscar videos en YouTube. Y fue cuando encontré por casualidad, así, yo no digo porque a veces las casualidades, ¿verdad? Pero es que yo siempre he dicho que, que Dios todo lo acomoda. Y Dios es tan hermoso y tan perfecto que el todo se lo acomoda a uno, ¿no? Entonces, yo decía, Diosito, yo quiero hacer algo. Yo recuerdo que yo me encontré con un video que era de Ada Limas. Eras tú, Yadira. Había varia gente de la academia que andaban, todavía me recuerdo porque me parece estar viendo ese video que todavía por ahí está. Andaban, creo que era en un crucero. Y yo vi todo ese video, o sea, desde que inició hasta el final y empecé a buscar y a buscar y vi más videos de Yadira, este, de ti. Vi más videos de Ada Limas, de Ángel, que también estaba Ángel, cuando eso, de Carmen. Y dice yo, estas señoras, estas chicas, ¿cómo le hacen para andar de viaje que se genera dinero? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y yo empecé a investigar qué hacían ustedes. Así fue como yo llegué a esta academia, porque cuando eso, este, no se llamaba la Academia de Marketing y Ventas, se llamaba el Dream Team. Tenía otro nombre. Tenía otro nombre, sí, imagínate. Eso fue así, cuatro años atrás. Cuatro años, imagínate. Se llamaba el Dream Team, decía yo, el Dream Team. Yo recuerdo que yo contacté a Ada Limas y ella fue la que me empezó, este, pues, a platicar sobre la academia, cuando eso estaba sobre, sobre la plataforma de Guasanga. Y yo ingresé con Guasanga. Yo recuerdo que ingresé con Guasanga y, bueno, tiempo después, o sea, tres meses después, Guasanga, o sea, todos los mentores del Dream Team dejaron Guasanga. Y yo, no, o sea, no puede ser. O sea, yo ingresé hasta, ya diera, a la Academia del Dream Team y yo recuerdo que era como ahora, que todo era paso por paso y que tú lo podías hacer. Yo, o sea, a mí, yo recuerdo que, que a mí me daban, este, las tres de la mañana pegada en los videos porque, si hay una cosa aquí en el emprendimiento es que el que persevera alcanza. Y yo decía, o sea, si ellas lo hacen, yo lo tengo que hacer. O sea, porque yo siempre he sido una persona que me gusta, este, lo que me, o sea, lo que yo digo que yo voy a hacer, me gusta hacerlo. Y proponerme hacerlo, no dejarlo a la mitad porque eso no funciona. Entonces, yo recuerdo que yo decía, yo, yo quiero hacer todo eso y yo no conocía nada. Yo recuerdo que, o sea, yo ni siquiera tenía idea de que era un embudo, que era un blog. Porque tal vez no es falta, no es ignorancia, es falta de conocimiento. Pues, como yo nunca había andado por ese mundo online, pues yo no conocía absolutamente nada. Si bien es cierto que te metes a hacer investigaciones, pero desconoces que es un blog, para qué se puede utilizar, que era un embudo, que era una marca personal. Así que yo en mi vida había escuchado esos términos. Entonces, a pesar de que yo no sabía nada, entonces yo dije, no, aquí es estudiando, entrando a la academia. Y yo, o sea, todas las terminaciones de qué es, incluso el solo hecho de saber qué es emprender, yo lo conocí dentro de la academia, de la mano de ustedes. Porque yo nunca conocía esos términos. Entonces, pues me tocó y me tocó que aprender desde cero. Yo recuerdo que yo ingresé a esa academia y a mí me daban las 3 de la mañana. O sea, eso de que te caes así, me recuerdo que tampoco tenía una computadora. O sea, yo aprendí que cuando emprendes, emprendes con lo que tienes. Y que no se puede emprender, o sea, no se puede pretender emprender y tenerlo todo. ¿Por qué no? Se emprende con lo que tienes. Y yo tenía una computadora que mi esposo, pues me había obsequiado. Pero eran unas computadoras de esos milenarios, ¿verdad? O sea, que la enciendes y como media hora después arranca y como a la media hora abre las páginas. Y él, pues, él me la había regalado. Es más, tenía un CPU, imagínate. Ni siquiera era una portátil, era de escritorio. ¡Wow! Y me decía, ¡ay, esta computadora! Bueno, aún así, por eso era que me daba tan tarde para ver todo, porque era muy lenta, imagínate. Sí, entonces, pues, como yo no emprendía y nada hacía por internet, pues, mi esposo me imagino que él no consideraba regalarme, pues, un supercomputador. Porque el ingeniero era él y él era el que trabajaba, él era el que andaba siempre por todo lado. Entonces, yo me conformé con esa computadora. Sí, me daba madrugadas, veganos, videos, viéndolos. Porque eso sí, yo siento que cuando emprendes un negocio tienes que seguir las cosas paso a paso y te las enseñan. Pues, la academia a mí me enseñaba y me ponía todos los videos de todo lo que yo tenía que hacer. Entonces, a mí me daban las madrugadas viendo todos esos videos. Y me recuerdo que cuando se cambiaron a la plataforma de Guasanga, o sea, yo dije, ¿y ahora qué? Porque mi blog estaba montado en Guasanga, todo era con Guasanga. A mí me tocó que iniciar después de tres meses nuevamente todas mis plataformas. Y yo quería llorar y yo no. O sea, había sido tres meses que a mí me daba la madrugada. Y yo tuve que volver a iniciar nuevamente completamente todo el trabajo que ya yo había hecho. Entonces, eso me ayudaba a mí a perseverar. Recuerdo que en una ocasión también hasta se me cayó el sistema del blog y se me fue todo el blog. Tuve que, este, y de ahí aprendí de hacer un, este, una copia de todo lo que es el blog. Porque también se me cayó y tuve que escribir, este, escribirle a Hossgator que me recupera mi blog. Y bueno, yo he pasado tantas cosas en esto del emprendimiento. Han sido cuatro años. Cuatro años de, de, de no, este, de tenerme. Yo en la academia aprendí muchísimas cosas empezando desde, desde cambiar mi mentalidad. Porque yo no tenía una mentalidad de emprendedora. O sea, nada más. Mucho menos cambiar los paradigmas de que tú puedes hacer algo por internet. Me daba pena, pena, te lo digo, hacer un video. Es más, todavía veo el primer video que tengo de mi marca personal. Me da pena. Y yo digo, ay, qué horror. A mí me pasa también. Yo todavía lo veo y llego, eso no soy yo. O sea, ¿qué pasó ahí? Pero, o sea, inicié en esto con la esperanza de tener un negocio. Con la esperanza de hacer algo. Y creo que han sido cuatro años porque, este, me inicié en la academia Dream Team. Y yo siempre digo, o sea, ustedes a mí me, me enseñaron a través de todo su contenido, a través de esta academia. Este, muchas cosas que yo aprendí. Yo duré en esta academia al inicio, creo que fue año y medio, por ahí con ustedes. Y tuve que desembolsar. O sea, mi esposo me pagó esa academia. Y, y él me decía, o sea, si es algo que, ¿qué quieres hacer? Y si te va a ayudar a emprender algo, a formar un negocio, pues adelante. Ah, él me, me apoyó siempre a un inicio de eso, porque el apoyo familiar, pues es también fundamental. Y yo lo, lo, lo hice. O sea, durante ese año me, me puse a estudiar. Sí cometí un error y creo que sí, este, eso sí, yo siempre se lo aconsejo a los, a los emprendedores. Es que creo que dure mucho para tomar acción porque yo creía que era solo capacitarme, capacitarme. Y pues hubo un punto en que yo no tomaba acción. Entonces hasta, entonces en eso se estanca uno, ¿no? Pero, pero sí considero que, o sea, que todo lo que yo hice de un inicio lo hice bien. ¿Por qué? Bueno, si quieres tener un negocio rentable, que perdure en el tiempo, que sea un negocio escalable, tienes que capacitarte. Es imposible, imposible. O sea, puedes iniciarlo, pero que te dé resultados, ya eso es otra cosa. Entonces, actualmente, bueno, a mí me ha ayudado mucho el, el no dejarlo de a un lado, porque yo me sigo capacitando. Bueno, cuando, cuando ya dejé de capacitarme, pues con la Academia Dream Team, tiempo después cambió, este, de nombre. Y seguí en esa academia cuando cambiaron el nombre al nombre que tiene actualmente. Seguí, ya después, pues la academia por, por otras cosas y, ¿verdad? Ya, pues ya no siguió, como que quedó ahí, ¿verdad? Y yo seguí capacitando. Yo me seguí capacitando. Actualmente, pues tengo otros mentores también que me capacito. Estoy, ¿sabes? Estudiando el Master en Marketing Digital. Porque me gusta, porque yo dije, yo no me voy a detener, porque yo tengo que seguir, porque es mi negocio. Y sabes que la mejor parte que, que con, con el trayecto y con el caminar, me di cuenta que yo podía hacer muchas cosas. Aprendí que para tener un negocio debo de capacitarme de las personas que ya tienen un resultado. Debo de aprender a obedecer de las personas que ya han caminado ese camino que yo no lo he hecho, que a mí me falta por recorrer. Aprendí que, que, que yo como mujer, como mamá, como esposa y como abuela, porque tengo algunos nietos ya. O sea, la edad no tiene nada que ver, porque yo inicié mi emprendimiento a los 40 años. Imagínate, ¿verdad? Ya voy por los 45. Nunca digo mi edad, pero la voy a decir. O sea, y entonces yo digo, wow. Y yo me, y yo me, me miro, ¿verdad? O sea, si yo me siento. Y yo, yo, o sea, yo actualmente estudio el Master, ¿verdad? Pero con ustedes yo aprendí todo lo que se necesita y se requiere para, para formar un blog. Wow. Y entonces yo digo, o sea, increíble todo lo que yo he aprendido en todo este tiempo. Una, porque busqué las herramientas necesarias para capacitarme, que fue la academia. Este, porque si no buscas ayuda de los mentores, no tienes cómo, pues no vas a avanzar. Y no puedes hablar de algo que tú no sabes. Y eso yo también lo he aprendido con el tiempo. Lo otro, que soy enseñable, que me gusta que me enseñen. Y lo siguiente es que lo que yo aprendo, lo tengo como estrategia. Yo invierto, aprendo y enseño. Todo lo que yo invierto en tiempo y en dinero, porque a veces todo lo queremos pues gratis. Y en la vida, pues no, todo es gratis. Tienes que saber que debes de sacrificar si quieres aprender. Luego, todo lo que yo voy aprendiendo constantemente durante todos estos años, lo he aplicado. Y lo he enseñado a otras personas. Yo tengo clientes. Y curiosamente son señoras. Me tengo, este, personas que me escriben, que me piden consejos. Hombres también, claro que sí. Pero es curioso porque generalmente son, este, casi de la edad mía. O tal vez un poquito más mayores. O de repente un poquito más jóvenes. Pero entonces, tiendo como, como a inspirar esa parte. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer que empecé a los 40 años. Muchas personas, antes de los 40 años, como tienen una profesión, digámoslo así, tienen su trabajo. Pues se quedan ahí. O de repente, pues se jubilan y se quedan ahí. No es mi caso. Porque no es mi caso. Entonces, yo a mis 40 años siento que yo tomé lo que la vida me ofreció, lo que yo busqué y me reinventé como persona, como mujer. Y aprendí a emprender un negocio por internet. A pesar de que, como te digo, pues a mí me daba mucha pena. Yo recuerdo que yo hice mi primer video, este, con la guía que ustedes tenían, como 60 veces. Y terminé llorando. Yo terminé llorando. Y mi esposo llegó y me dice, ¿qué es lo que tienes? Y yo le dije, es que no puedo hacer un video. Y él me regañó. O sea, él me regañó. Y se sentó y me dice, vea, si te vas a poner a emprender un negocio y sabes que eso conlleva tomar acción. Y eso es hacer un video. Tienes que hacerlo. Si no, entonces no hagas nada. Y a mí me pareció cruel lo que me dijo. Y después yo le dije, o sea, tienes razón. Tienes razón. ¿Por qué? Porque eso es el emprender un negocio. El ser emprendedor. Llámese que vendas cualquier producto. Lo que sea. Porque yo vendo mis servicios y pues también estoy en redes de multinivel también. Pero conlleva que tienes que salir de tu zona de confort. Y para mí hacer un video, y te digo que todavía a estas alturas a mí me da pena. Porque yo era una persona pues que yo me metí a internet, a Facebook. Nada más como para ver lo que publicaban los demás. Nada más. Punto. Y yo recuerdo que yo hacía un video. Y yo el primer video que hice yo lo hice como unas 60 veces. Como 60 veces. Y no me salió. Entonces, imagínate. Yo me pegaba unas lloradas. Porque yo decía, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué me estoy metiendo? Pero eso es un, o sea, eso es todo un proceso. Yo inicié un emprendimiento desde cero. Yo sé que aprender a manejar blog. Eso es un proceso. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender montar un blog sin, así por arte de magia, ¿no? Yo sé que eso es sacrificio. Sacrificio de tiempo. Sacrificio de horas. Y a veces sacrificar a la familia también. Entonces, tiene que haber un balance ahí. Y eso significa tomarse las pestañas hora tras hora, día tras día. Y eso yo pues lo aprendí en la academia. Y te digo que a mí me sirvió un montón. Para mí la academia fue así como que, es que esa. Bueno, ya diré. Y en aquel entonces, pues tenía mucho contenido. Y el que tiene hoy, pues, no, no, no. O sea, es que yo me quedo asustada. Ya diré. O sea, porque puedo decir y puedo asegurar que usted, Ada, tiene un conocimiento, pero súper espectacular. O sea, ustedes qué bárbaras. Se la saben de todas, todo. O sea, lo que es marketing con video. Porque tú eres buena haciendo videos. Todo lo que es marketing con video. Todo lo que es Ada, marca personal. O sea, definitivamente, yo te digo una cosa que yo les digo a la gente que está escuchando. Que, o sea, la academia es, definitivamente, eso es una universidad. Y hay demasiado conocimiento y mucha experiencia en ustedes. Y yo que ando por todo porque yo estoy llevando el máster en otro lado. Entonces, o sea, ustedes se la saben de todas, todas. Y a veces la gente pues dice, ¿qué vas a academia? Seguramente no saben. Y este, y quién sabe para qué uno pueda aprender ahí. Pues te digo que todo lo que se necesita para emprender un negocio está dentro de la academia. Y eso es, a mí no me cabe la menor duda. Yo lo pasé, yo lo viví. Este, yo con todo lo que he aprendido durante todos estos años, cuando me inicié y todo, pues ahora, ¿qué? Creando mi marca personal. He aprendido a compartir todo lo que yo he hecho. Y así es como yo he ido obteniendo clientes. Entonces, ahora estoy por crear una marca comercial también, porque no quiero estancarme. Yo soy de las que pienso que no voy a quedarme con una sola marca personal, que llegara un tiempo en que quiero crear mi marca comercial. Y eso me llena de motivación. Y yo dije, bueno, ahora cuando ya la academia, que ya se está pues lanzando nuevamente, y pues que gracias a ustedes por la oportunidad también, porque yo ahora formo parte de la academia, no como estudiante, sino como mentora. Y yo digo, wow, o sea, Vicky, han sido cuatro años, o sea, cuatro años, ¿verdad? Que yo he estado aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y se siente tan bonito porque cuando tú emprendes un negocio o lo que quieras hacer, ahorita porque estamos hablando de negocios, pero sea lo que hagas en la vida y lo hagas de verdad con el corazón y con la mentalidad de que es lo que tú quieres hacer y que lo vas a hacer a pesar de, al final del camino, al final de todas las lágrimas que has derramado, se siente una satisfacción. Y entonces eso es lo que yo tengo. Yo me siento satisfecha conmigo, conmigo misma, por todo lo que he logrado. No me detengo porque soy imparable. No me gusta detenerme. Más cuando siento que llevo en Facebook, que no he hecho una publicación, me siento con el compromiso. Porque un emprendedor adquiere un compromiso. Lo peor que Victoria Gómez en este momento puede hacer es desaparecerse. ¿Por qué? Porque este es mi negocio. Es mi negocio y lo peor que yo puedo hacerle a la gente, así sea un seguidor que yo tenga. Yo tengo un compromiso con ese seguidor. Y sería muy egoísta de mi parte que lo que yo he aprendido durante todos estos años, lo tiré a la basura y dejé a un lado la gente que de una u otra forma ha encontrado valor en mí. Que hay que quemarse las pestañitas. Claro que sí, que no es fácil. No lo es, pero no es imposible. Y yo me quedo pensando, o sea, yo le he dicho a muchas personas, a muchas personas que me han contactado y yo les he comentado, ¿verdad? Porque no sé por qué, pero tengo ese don de que me gusta escuchar y dar consejos. Y yo les digo, vea, si yo, si Victoria Gómez con 40 años se sentó, aprendió a usar todo lo que son redes sociales, aprendió un montón de cosas en el marketing digital, ¿por qué no lo van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que no lo tengan los demás? Si yo he tenido clientes, he tenido clientes de Argentina, he tenido clientes de México, entonces yo digo, claro, verdad, con mis servicios, con mis consultorías, entonces yo digo, o sea, ¿qué tengo yo que ella no lo tenga? O sea, por ahí tengo yo una cliente que ella, este, que ella tiene un testimonio también, porque yo, cuando ella a mí me contactó, yo tengo una cliente ahora que, que ella es, este, cuando ella me contactó, pues, ella tenía su negocio, tiene su negocio de redes de mercadeo, pero ella aparte de que estaba muy desmotivada, también esa parte emocional, ella lo tenía así completamente decaída y era algo que se notaba tanto por dentro como por fuera. Y, pues, déjame decirte que, que con lo que yo le ayudé, que yo sé que es poquito, porque yo no lo veo así como boom, ¿verdad? Ella dio un salto, pero un salto gigantesco, gigantesco, porque yo soy una de las personas que yo me siento y yo no me detengo solamente a enseñarle lo que, lo que yo sé, digamos, así de, de estrategias y eso, sino que también me tomo el, la, el tiempo para escuchar a esa persona también emocional, porque estos son negocios de emociones y, pues, no solamente de enseñar todo lo que significa la parte de marketing digital, la parte, la parte de estrategias, la parte de crear tu marketing, todo, sino que también está la parte emocional y todo el proceso que pasamos los emprendedores, porque, como te digo, yo lloré mucho, yo lloré mucho, muchas lágrimas, porque las cosas no me salían o porque de repente yo decía, o sea, ¿qué sentido tiene estar haciendo un negocio por internet? ¿A quién le voy a interesar? ¿A quién le voy a importar? ¿Quién va a seguirme? Y siempre hay una persona que te sigue, siempre hay una persona que te ve, y siempre hay una persona que confía en ti y que ve en ti valor. Entonces, eso le quise yo enseñar a ella que tenía que ver que más allá de lo que ella pensaba y sentía, ella tenía personas que, que iban a encontrar valor en ella. Y ella, o sea, como clienta, ella dio un salto enorme. Y te digo que mucho más que yo, porque eso es como que el, este, le ganaron al maestro, ¿verdad? Y yo me quedé, el discípulo le ganó al maestro y yo me quedo viendo la silla, la otra vez le escribí y le digo yo, ¡guau! O sea, y ella me dijo, o sea, y a mí me, yo me siento insatisfecha cuando yo, pues, logro algo así porque yo digo, o sea, a veces pensamos que desarrollar un negocio por internet, pues, ¿quién nos va a seguir y quién nos va a comprar? Y estamos muy, muy equivocados porque siempre hay alguien que nos, que ven valor en nosotros. Y todo eso yo lo he aprendido, este, todas mis, mis bases, las bases que yo necesité para desarrollar un negocio, para aprender un negocio de marketing, fue en academia, porque no fue en ninguna parte. Y si yo digo, ¡ay no! ¡Qué mentira! O sea, yo aprendí por otro lado, o sea, sería bien mentirosa. ¿Por qué no? O sea, yo todo lo aprendí en academia, que cuando eso estaba Pablo, estaba Judith Baldovinos también, o sea, estaba esa, yo conozco mucha, mucha gente que estuvo en academia, o sea, hay muchos contores de gente que pasaron por esa academia. Sí, y que seguimos ahí, o tal vez unos más atrás, otros más adelante, pero te digo una cosa que, que lo importante es no detenerse. Yo no me detengo. A mi rumbo, a mi paso, pero no me detengo. O sea, ahí voy. Y he aprendido mucho, porque yo, yo misma hago mis, este, mi blog. Yo lo hago, lo, lo armo, lo desarmo, como sea. O sea, lo, lo quito, lo elimino, lo vuelvo a instalar. Y todo eso yo lo aprendí en la academia, porque ¿en dónde más? Y con el tiempo, pues, fui adquiriendo más habilidades y más cosas, ¿verdad? Picando por aquí, picando por allá. Pero lo que fueron todas mis bases que se necesitan para un negocio, están dentro de la academia. Y ahí, actualmente, pues, ahorita, con todo el contenido que hay, Yadira, pues, te puedo, te digo, sinceramente, o sea, yo me quedo sorprendida, porque yo digo, o sea, vos, Yadira, o sea, sos una persona que, wow, que yo no sé usted de dónde saca tantas cosas, tanto contenido para todo ese poco de videos. Yo digo, ahí está Yadira, o sea, ¿cómo le hace? Es que qué bárbaro, sus teyadas son una bomba. Y sinceramente te digo, no, yo, definitivamente, yo le doy muchas gracias a Dios, porque yo he aprendido muchísimas cosas. Y yo siempre digo, Dios es mío. O sea, Dios te pone las cosas, te digo una cosa, yo he aprendido que Dios te pone las oportunidades, y te pone la gente ideal, las personas ideales en tu camino. Y tú sabrás si las sigues o no. A veces no las vemos. Yo, cuando conocí a ustedes, yo sé que no fue por casualidad, cuando llegué a esta academia, hace cuatro años, cinco años, casi es atrás, entonces yo, yo en ese momento, pues, no lo veía tal vez así, pero conforme pasó el tiempo, aprendí muchas cosas, y siempre lo recordé con mucho cariño. Ahora, el año pasado, cuando Ada me contactó y me ofreció que fuera, pues, o sea, y yo dije, wow, o sea, Dios todo lo tiene así como, ¿verdad? Entonces, y yo dije, o sea, qué bonito que se siente, porque son frutos de todo tu esfuerzo y de todo lo que tú has hecho. Y es bonito cuando tienes que poner, aunque sea así, un granito de arena para que otra persona aprenda, y aprenda bien. Y una cosa que te voy a decir es que la academia, o sea, y le digo a los que están aquí conectados, que en academia hay un sistema que te dice las cosas paso por paso, o sea, no te las dice a media, sino que te dice todo así como lo tienes que hacer. Y eso es lo que necesita el emprendedor. Yo he estado en otras academias donde te dicen las cosas por encima, y entonces uno se queda así como que, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo es? O sea, entonces, a las personas nos gusta que nos digan las cosas paso por paso, que es que lo que tenemos que hacer, por dónde nos tenemos que meter, por dónde nos tenemos que salir, dónde tenemos que picar, dónde no. Y pues no hay academias que lo tengan así, que cobran un dineral, un dineral, dineral, porque, este, porque, porque sí, bueno, por ejemplo, yo, pues yo, yo, yo me capacito en la academia de Vilma Núñez, y no cobra baratito, es caro, y son, o sea, los cursos que se obtienen ahí son bastante caros, y valen la pena, uh, demasiado, pero son casi solo estratégicos dentro de la academia, de aquí, de nosotros, pues tiene todo, o sea, todo, 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 todo lo que se necesita, sinceramente, para hacer el negocio, o sea, que aquí no se puede decir uno, ay, no, porque yo no tengo los recursos para montar mi negocio, porque está todo ahí, ahí está todo bien especificado, está paso por paso, todo lo que es blogging, te dice cómo armar tu blog, que debes de hacer, o sea, no hay por dónde, ¿verdad? Entonces, eh, te digo que, que yo, feliz de la vida, de haber pertenecido a la academia, y, y feliz de la vida de seguir aquí. ¡Wow! Tremenda, tremenda historia, y cuéntame, cuando estabas tú, cuando empezaste, cuando empezaste, cuando nos cuentas de que estabas buscando en internet, encontraste la academia, te metiste, tú alguna vez dijiste, obviamente ya nos contaste que tuviste obstáculos, ¿no? Es normal, todos, y yo también, ¿no? Yo también me identifico contigo que lloraba atrás de la computadora, igualito. En algún momento tú dijiste que, si pensaste, ¿no? Si esto realmente iba a valer la pena, tú lo comentaste. ¿Qué sentiste cuando hiciste tu primer venta en internet? O sea, cuando dijiste, ¡Wow! O sea, ya hice mi primer venta o mi primer cliente, ¿qué sentiste en ese momento después de que... ¡Mírate! Yo bricaba la felicidad, y era un e-book de 7 dólares. ¡Claro! Y era 7 dólares, y yo sentía que me había vendido, ¿quién sabe cuánto, verdad? Seguro que eran miles de dólares. Es que realmente no es la cantidad, sino el cómo, realmente, ¿no? Exactamente. No es lo que ganas, sino cómo lo ganas, ¿no? Exactamente. Y mi esposo me decía, ¿qué vendió? Me dice que está tan feliz. Y le digo, yo, un e-book. Me dice, ¿cuánto, cuánto? Y le digo, 7 dólares. Se queda así viendo y dice, 7 dólares. Me da muy felicidad. Y le digo, claro, porque son 7 dólares. Le digo yo, que me han costado horas. Le digo yo, horas, de horas, de horas. Le digo, entonces yo soy una que mi esposo, gracias a Dios, ¿verdad? Ha sido muy bendecida porque él siempre me apoya en mis cosas. Él nunca me ha dado la espalda, ¿verdad? Entonces, él me decía, mi amor, o sea, de verdad que el que persevera alcanza. Y él siempre es, creo que por esa parte, aunque él se mantiene en sus cosas, ¿verdad? Pero yo siempre he perseverado. Entonces, yo siempre, cuando, imagínate, cuando yo vendí, sí, aunque eran 7 dólares, yo dije, ¡guau! Y me acuerdo que yo lo vendí, yo estaba feliz de la vida. Porque yo digo, o sea, si hice 7 dólares, puedo hacer un montón. Exacto, ¿sabes lo que te iba a decir, no? O sea, si pudiste hacer una venta de 7, pues puedes hacer ventas de más. O más de 7 dólares, ¿no? O sea, realmente, eso es. Y ahorita, ¿tú qué estás haciendo, Vigo? O sea, ya después de todo el conocimiento que nos comentas que adquiriste en la academia, que tú te sigues capacitando. Porque como bien dijo Vicky, ella ya es mentora de la academia. O sea, la invitamos a participar para ser parte de la academia. Porque vimos que, pues, tu trayectoria, o sea, todo lo que estabas haciendo. Dijimos, pues, vamos a invitar a Victoria a que se una ya como mentora, ¿no? O sea, primero fue estudiante y ahorita ya sigue siendo estudiante, obviamente, pero también es mentora de la academia. O sea, y todos, yo también sigo estudiando, ¿no? Pero, este, ¿tú ahorita qué estás haciendo, Vigo? O sea, realmente eres mentora de la academia. Y además, ¿qué es lo que tú haces en internet? No, porque también es, este, me enfoco en dar consultorías. Ok. Como consultora de marketing digital, entonces, doy consultorías también. Y también, este, mentorías. Entonces, por ejemplo, yo tengo, por decirte, clientes que lo que ellas necesitan es crear el negocio desde cero. Entonces, por ejemplo, lo que es la creación de marca personal, lo que son las estrategias de redes sociales, todo lo que conlleva el contenido, porque me encanta la parte de lo que es creación de contenido. Entonces, las clientes que yo tengo, las clientes que a mí me contactan, es justamente por eso de que, cómo hacer contenido para redes sociales, cómo empezar a crear su marca personal, todo lo que conlleva un negocio casi que desde cero. Porque lo que pasa es que, digamos, actualmente, muchos de los emprendedores tienen un negocio, pero no saben, por ejemplo, lo que es el cliente ideal. Entonces, le apuntan a todo el mundo. Y recordemos que no todo el mundo va a comprar nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, yo me enfoco en esa parte. Entonces, la mayoría de las personas, díganmele, los clientes que yo he tenido han sido por eso, porque ellas no saben vender su producto. Entonces, se enfocan a todo el mundo y no tienen un nicho de mercado específico. Creación de marca personal. Entonces, yo me dedico más que todo es a la consultoría. Y bueno, porque también tengo esa parte, ¿verdad? Pero también tengo la de red de mercadeo. Porque como muchas personas, pues también hago multinivel. Y también capacito la parte de multinivel, que es lo que actualmente estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, creación de lista, cómo crear listas, o sea, todo lo que lleva con multinivel. Entonces, actualmente en mis blogs, lo que estoy trabajando, en los blogs que tengo, porque tengo dos blogs, les estoy dando vuelta. Entonces, ¿esto cómo funciona? Bueno, yo creé un dominio que se llama Marketing a los 40, que es un blog enfocado a la edad de 40 años. Por eso le puse Marketing a los 40, porque está enfocado a la edad cuando yo inicié mi emprendimiento, que fue a los 40 años. Y es exclusivamente solo de marketing digital. Y con mi nombre, con mi marca ya de la mía, que es Victoria Gómez, lo quiero enfocar solamente al multinivel, porque sé que hay muchos emprendedores del multinivel que no saben cómo hacer ese negocio. Y si yo, como empresaria de un multinivel, quiero hacer una red, pues tengo que enseñarle a esas personas a hacer la red. Entonces, son dos nichos de mercado diferentes, que tal vez pensamos que son iguales, y en realidad, pues no son iguales. Marketing digital es más que todo herramientas. Y la otra parte del nicho de multinivel es más que todo el paradigma de la mentalidad. O sea, son dos mercados completamente diferentes, aunque no pareciera, pero sí lo es. Entonces, estoy enfocándome como que un blog exclusivamente de marketing digital y otro blog exclusivamente de redes de mercadeo. Y por mi parte, mis consultorías. Excelente. Y todo lo que Dios ponga en el camino. Claro, sí. No, pues fíjate que yo creo que, como dices, o sea, el marketing digital, el marketing online, o sea, la academia de marketing y eventos te da esas bases, ¿no? Y ya de ahí tú lo puedes, o sea, te puedes hacer lo que quieras. Y tú ahorita lo dijiste, empecé con mi marca personal, ahora voy con mi marca comercial, y puedes lanzar cualquier negocio que quieras, ¿no? O sea, multinivel, marca personal, si eres doctor, abogado. O sea, las bases las tienes y puedes abrir tu mente a tu concepto. Es correcto. Es correcto. Porque, sí, no se puede uno estancar. Porque, ¿qué te digo yo? Si yo tengo un producto, te voy a poner un ejemplo, si yo tengo, vendo un pan, si yo tengo una panadería, no me puedo quedar solamente vendiendo el pan. No, 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 no. Yo lo que voy a hacer es que voy a implementar mi producto. Entonces, ya no voy a vender pan. Voy a capacitar tal vez a otras personas cómo hacer ese pan. De repente voy a ir a dar una charla en la creación de cómo montar una panadería. O sea, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir agarrando ese producto y lo voy a ir primero segmentando y lo voy a ir extendiendo. O sea, no me voy a quedar sencillamente que tengo una panadería y pues es lo único que voy a hacer. Porque no, 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 no. O sea, tienes las bases dentro de una academia, pero tienes que tomar acción. O sea, yo puedo estar en la mejor academia, ¿verdad? De marketing digital, llámese cualquier academia, pero si yo no tomo acción, estoy mal. O sea, porque el tomar acción ya eso depende de mí. Tú me das las herramientas, pero la acción la tomo yo. Y en academia está todo lo que se necesita, o sea, todo absolutamente, todo lo que se necesita, pero la acción está en ti. O sea, yo te puedo enseñar, te puedo ayudar, te puedo guiar, pero no te puedo obligar a que tomes acción porque eso eres tú quien tiene que tomarla. Exactamente. Y bueno, para las personas que nos están escuchando y que todavía tienen miedo, porque es normal tener miedo, ¿verdad? Es normal dar el paso, es normal decir, híjole, si no me funciona y si eso no es para mí, o si la academia realmente me va a ayudar a mi negocio, o si voy a poder ganar dinero, o nada más voy a perderlo. ¿Qué le dirías a esa gente que tiene miedo de dar el paso? Sí, mira, este, que es un proceso, es un proceso de pasar del punto A al punto B, que el miedo siempre va a estar ahí. El que diga que no tiene miedo, eso es muy, o sea, no es cierto, siempre vamos a tener miedo. ¿Qué vamos a tener que invertir dinero y que no es de miedo perderlo? Sí, claro, claro que sí, pero si quieres, o sea, si quieres, este, tener conocimiento, si quieres desarrollar un negocio, tienes que tener bases sólidas. No puedes formar un negocio sobre unas bases que no son, que no son, este, sólidas. ¿Qué es lo que pasa? La otra vez yo leía y de hecho que llegué a escribir en mi blog un artículo sobre el bambuchino. ¿Qué es lo que pasa con el bambuchino? Que los primeros siete años, tú lo, o sea, lo siembran y no lo ven. Entonces, creen que se murió, creen que no existió, creen que se echó a perder, que no sirvió, que la semillita no sirvió. ¿Y qué es lo que pasa con el bambuchino? Él crece siete años hacia abajo. Lo primero que le crecen son sus raíces y a los siete años empieza hacia arriba y qué sé yo, no sé, creo que, no sé en cuánto tiempo es que crece, 30 metros, o sea, imagínate, son meses para que crezca. 30 metros y siete años para que crezcan sus raíces. O sea, él tiene primero que forjarse sus bases para que luego, como es tan alto, no se caiga. Y así son los negocios. Primero empezamos a forjar nuestras bases, nuestras raíces y luego empezamos a crecer. Si queremos hacerlo al revés, no nos va a funcionar. No podemos pretender estar aquí sin haber iniciado aquí porque cuando construyes las bases sólidas, el negocio te funciona. Pero si lo empiezas a hacer al contrario, o sea, yo no puedo pretender tener clientes si yo no he creado una marca personal. Todo lo que se refiere en el internet es bajo una creación de marca personal porque nadie le compra a alguien que no conoce. ¿Que nos da miedo? Sí, sí nos da miedo. ¡Uy! Ni le pongas en duda. Que es difícil y complicado. Es difícil y complicado al inicio porque todos lo vemos que se nos viene el mundo encima, nos da miedo perder lo que hemos invertido, el tiempo, el dinero, nos da ese miedo de exponernos porque a mí eso era lo que me daba miedo, me daba miedo exponerme, que me vieran. O sea, era tan complejo todo se me acomplejaba y creía que tal vez pues no era para mí, que eso no era para mí porque yo decía, o sea, no es para mí hacer un video, o sea, no es para mí subir un video a YouTube, no es para mí hacer un Facebook Live, eso no va conmigo. Entonces, el miedo que yo sentía era tanto, o sea, y de salir de mi zona de confort ni se diga porque yo sabía que eso me daba miedo pero es un negocio online. Entonces, online, o sea, ¿y qué implica eso? Creación de marca para crear una marca, pues tenemos que exponernos, sino ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué queremos aprender? Pues tenemos que invertir. Hay muchos recursos gratis, sí, sí los hay, claro que sí, pero por ejemplo, un blog, hacer un blog, no lo puedes hacer con un recurso gratuito porque ese es tu negocio y tienes que hacerlo desde un inicio bajo tu marca personal. Si lo quieres hacer en serio, si es por pasar el tiempo, bueno, vale, hazlo con un, no sé, por ejemplo, Google que tiene, creo que es Google, sí, que tiene este gratuito, pero si es un negocio, o sea, es tu negocio, tienes que hacerlo con base de soledad desde un inicio, que es difícil, sí, nadie ha dicho que sea fácil, que es imposible, no lo es, no lo es, y como yo, como tú ya diría, como decíamos, o sea, que sabemos lo que es sentarnos detrás de un computador, pues a veces a llorar porque no tenemos clientas o porque nos ataca el miedo, es un proceso, o sea, todos los emprendedores pasan un proceso, pasamos un proceso y es del punto A al punto B y ahí en la línea del medio es un proceso que tenemos que vivirlo, que tenemos que superarlo y es un aprender de toda la vida porque así, la vida es como una universidad y el negocio es igual, nunca se deja de aprender, ¿por qué? porque todos los días hay cosas nuevas que aprender en internet y el que no aprende pues se quedó atrás, ¿por qué? porque las plataformas cambian constantemente, las interfaces, por ejemplo, Facebook que se utiliza para negocios, la interfaz de Facebook cambia completamente, el paradigma, o sea, todo cambia y el paradigma lo tenemos que dejar atrás y cambiar eso a veces es bien difícil cambiar la mentalidad bien complicado cuando no estamos muy seguros de lo que queremos hacer pero yo les puedo asegurar, o sea, la gente que está escuchando yo solo les digo que si les da miedo, o sea, que número uno que piensen en el sueño que tienen, o sea, ¿cuál es el sueño? porque el sueño es el que lo mueve a uno, el sentirse cansado, el ya no querer lo que uno ha tenido es lo que lo mueve a uno, el sentirse en casa y trabajar desde internet, o sea, eso no tiene precio, es una satisfacción para uno como persona y es lo que a uno lo mueve, cuando uno se agarra y recuerda el sueño por el motivo por el cual quisiste hacer eso y empezaste a hacer eso, yo al inicio lo hice, bueno, porque yo no tenía un trabajo y amarrado a eso, a esa decisión iba mi familia, ¿por qué? porque yo dije, si yo consigo un, porque yo me quedé pensando, yo dije, si yo consigo un trabajo aquí, ¿con qué tiempo voy a ir a ver a mi familia? o sea, no voy a tener tiempo para ir a ver a mi familia y yo me sentía muy sola allá, entonces yo dije, no, aquí es haciendo algo que yo no tenga la necesidad de estar atada a un trabajo, solo así voy a poder viajar constantemente y yo viajo a Costa Rica cada cuatro meses, imagínate, y veo donde estoy conectada en este momento y llego a Panamá y me conecto allá, entonces a veces, dependiendo, ¿verdad? estoy aquí o allá. O sea, tú llevas tu negocio para donde quieras que vayas, Sí, yo lo llevo conmigo, sí, y que, que, que da miedo, sí, sí da miedo, claro que sí, pero eso se tiene que superar y este, y uno con el miedo, pues, no hace nada, te digo que uno con el miedo, con las excusas, no hace nada, porque a veces lo utilizamos como excusa, ay no, porque me da mucho miedo, ay no, porque es que, qué vergüenza, o sea, no, 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 las excusas se deben de dejar atrás, las excusas se deben de dejar a un lado, el miedo a un lado y lo primero que debe de trabajar, para superar todo esto, siento que mi mejor consejo es el cambio de mentalidad, porque a veces nos tenemos, nuestra mentalidad está tan arraigada, nuestras costumbres están arraigadas, que se nos ha dicho que tenemos que trabajar, que tenemos que pensionarnos y un montón de cosas y no se nos enseña a trabajar por nuestros sueños, no se nos enseña a trabajar para nosotros, entonces, y cuando se tienen las edades como la mía, que ya yo tenía 40 años, o sea, y de repente porque a mí me daba hasta pena que me viera mi familia y después yo dije, o sea, perdón, o sea, y a mí, ¿qué con la familia? La familia no me va a dar a mí nada, o sea, no, 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 entonces, cambiar eso a veces es difícil, pero cuando uno quiere hacer las cosas diferentes y cuando las quiere hacer por uno mismo, es cuando uno tiene que sentarse y cambiar ese paradigma, o sea, dejarlo y cambiar esa mentalidad y poner el sueño del porque yo quiero hacer algo y eso es lo que a mí me impulsa, tengo que dejar el miedo, tengo que dejar las excusas, tengo que exponerme y todo eso es un proceso y hay que vivir el proceso porque hay gente que no se toma, el emprendedor no se toma el tiempo de vivir ese proceso, yo lo viví, me caí muchas veces, me caí muchas veces, me caí, como dicen, porque yo no quería seguir, porque yo decía, no, hombres, que eso no es para mí, yo no sirvo para hacer un video, como te digo, pues, porque yo hice el primer video como 60 veces y no fue el primero, el segundo lo hice como 40 veces, el tercero ya eran 30 y ahí fui bajando. Y cuando salgas de práctica y ahorita es un video pero rápido. Ya sí, si ya ahora sea, ya yo casi, o sea, yo videos, por cierto, que tengo que más bien actualizar el canal y empezar a hacer videos, pero digamos, ya yo me expongo y ya no me da tanta pena, hace cuatro años tú me hubieras hecho lo que me estás haciendo ahora y de seguro yo estuviera aquí con aquí, ¿verdad? No me vean. por el temor, por la pena, porque uno no está acostumbrado y muchas cosas porque a mí me sucedió que yo me sentía así como que yo decía ya a mi edad, yo que voy a estar haciendo un video a esta edad, o sea, hasta eso te afecta, te afecta, ¿por qué? Porque a veces crees que eres viejo para hacer algunas cosas, a veces crees que ya eres demasiado grande para hacer algo demasiado joven y no es así, no, no es así, el emprendimiento es un proceso y hay que vivir el miedo, que hay que llorar, hay que llorar, se secan las lágrimas y sigue, que se cayó, se tomó un tiempo, pues no importa, tómate un tiempo pero no te detengas, descansa, piensa, respira, pero sigue adelante, que de repente ahora en la academia que ya hay personas, ¿verdad? que ya hay alumnos que tienen sus altas y sus bajas, claro, pues todos los hemos tenido, pero para eso estamos nosotros para ayudarles, ayudarles a pasar lo que ya nosotros hemos pasado, a enseñarles que no se deben de detener, que no es cosa del otro mundo, que una vez que ya le agarras vas volado y luego todo lo que aprenden dentro de esta academia lo van a poder enseñar a otras personas que al igual que yo y que al igual que ustedes pues van a necesitar también de este mismo conocimiento porque allá afuera o aquí en el mundo del internet que es tan amplio y tan grande hay mucha gente que necesita mucha ayuda en sus negocios, muchísima, 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 porque yo en este tiempo he conocido montones de personas, emprendedores, o sea, que necesitan esa ayuda, que de repente te escriben y mira qué puedo hacer porque a mí me escriben en Facebook y yo ya están mis consultorías por gratis por Facebook porque de repente a mí me escriben a mí me escriben y así literal qué me aconsejas, qué debo de hacer y prácticamente eso es una consultoría y a mí yo sin ningún problema yo le digo mira te aconsejo que hagas esto, esto y esto y ya, y listo, qué puedo hacer en Facebook, o sea, cómo puedo montar una estrategia, crees que es conveniente y yo no, o sea, y yo, como te digo, o sea, en cuanto a eso yo soy muy, no soy parcial, digámosle, yo soy dócil porque yo digo a mí me costó todo eso porque yo todo eso tuve que pasarlo y tuve que vivirlo y a veces uno se siente, se siente mal porque de repente tú le quieres preguntar a una persona que ya vivió eso pero aquella persona tampoco te quiere ayudar, o sea, tiene todo el conocimiento, es toda una coach pero de repente, o sea, también, también pasa eso, que sea, que tiene tanto conocimiento y aún así no te ayuda si tú no le pagas. Creo que no debe de ser así siempre porque te digo una cosa que cuando uno inicia un negocio, pues, no siempre se tienen los recursos económicos, entonces, uno tiene que optar por cosas gratis, no siempre, pues, se puede actuar por cosas gratuitas pero cuando uno inicia un negocio, muchas veces no se tienen los recursos para las plataformas, no se tienen recursos para muchas cosas, entonces, pues, uno, uno que ya vivió todo ese proceso y que uno sabe, por eso te decía, en la academia hay demasiado, demasiado, demasiado recurso que uno tiene que aprovecharlo, así que, yo le digo a los que están aquí que en la academia tienen que aprovechar todo, 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 todo lo que, los que ya están y los que están pensando en unirse, que no se van a arrepentir, no se van a arrepentir porque la academia tiene una, bueno, un sinfín de contenido, contenido que allá afuera les cobran un ojo de la cara como decimos aquí en Costa Rica para poder obtenerlo y son miles de dólares, o sea, aquí son 47 dólares y una academia de marketing digital, o sea, hay academias hasta de 500 dólares por mes o tal vez, este, no sé, hasta mil dólares, mil 500 por, por mes dependiendo de, o sea, y la academia está súper cómoda y lo que tiene de contenido es sumamente increíble, o sea, increíble y sí funciona, sí funciona porque yo lo digo, yo doy testimonio y yo doy fe, que sí funciona y que sí se aprende un montón, un montón porque si yo no hubiera tomado hace cuatro años y resto, la decisión de ingresar a esta academia, a lo mejor hubiera ingresado otra pero no hubiera aprendido igual, a lo mejor no hubiera hecho ni siquiera mi emprendimiento, ¿por qué? porque las academias son caras y esta fue la cómoda que yo encontré cómoda y que vi ese potencial que ustedes tenían y que era el que yo necesitaba porque lo que te digo, cuando iniciamos un negocio y lo iniciamos desde cero, necesitamos personas personas que nos ayuden pero que nos ayuden de verdad, que nos digan y nos den el paso a paso cómo tenemos que hacer las cosas porque desconocemos todo, entonces como no sabemos y si nos metemos a una academia que no nos dan eso de decirnos el paso a paso entonces nos sentimos así como que perdidos y todo lo vamos haciendo a medias y llega un punto en que nos perdemos y que nos desanimamos y queremos tirar todo a la basura y yo pienso que para mí en lo personal haber ingresado a esta academia fue la mejor decisión que yo pude haber tomado hace mucho tiempo y no me arrepiento no me arrepiento jamás aparte que te digo ya hice la amistad también la gente que uno conoce gente que está ahí porque también se trata de ser networking o sea, conoce una gente puede hacer alianzas de repente muchas cosas se puede apalancar de las personas que están ahí entre compañeros mira que necesito esto o sea, es un dame que yo te doy en esta vida yo siempre digo o sea, en esta vida ya dirá nadie, nadie, nadie nace aprendido se aprende en el paso de la vida tú aprendes cuando empiezas eso es como aprender a caminar puede correr sin antes caminar y no se puede caminar sin haber cateado entonces, esto es así en los negocios es igual yo no puedo correr si ni siquiera he aprendido a caminar y es un proceso y yo siempre digo el proceso hay que vivirlo hay que vivirlo no podemos estancarnos no podemos estancarnos detente tómalo respíralo haz lo que sea pero no te detengas porque detenerse detenerse es lo peor que uno puede hacer y muchos emprendedores se dan por vencidos y se van y dejan todo tirado porque el temor los acorrala y porque de repente hasta la familia porque te digo que a veces la familia influye y influye negativamente pero yo siempre digo si tienes un sueño que tal vez es tu familia tu familia es el que te mueve y muchas veces tal vez no es ni la familia es un sueño de ir a pasear un sueño de tener un carro un sueño no sé de ir de vacaciones hasta X lugar de comprarse una casa un apartamento pues que te dicen ese sueño para que eso los fuerce a emprender su negocio y a no detenerse visualice yo siempre visualizaba lo que yo quería hacer y yo me veía así te digo yo enseñando a otras personas y yo me sentaba y yo todavía lo hago yo todavía visualizo lo que yo quiero un día me visualicé y eso te lo voy a contar también ya era como como testimonio déjame decirte que yo el año pasado me senté y me y empecé a hacer cómo construir una academia yo yo quería construir una academia y compré una plataforma adquirí una plataforma y todo para empezar a montar todo oye y montar una academia es complicado es complicado porque se necesitan muchas cosas entonces yo dije Dios mío Victoria ¿en qué te estás metiendo? y le dije a mi esposo quiero un proyecto y ese es este meterme a la academia o sea tener una academia en la que yo la que yo pueda este desarrollar yo y meterme o tal vez meterme con otras personas dentro de una academia lo pensé y hasta que tomé la decisión y yo no ¿qué te pasa Victoria? o sea ahorita no conozco si una academia que esté así como en la que yo pueda ingresarme ¿verdad? o que me puedan invitar entonces digo yo no voy a montar mi propia academia y empecé a investigar y investigar y investigar ¿verdad? oye y no es nada o sea es complicado formar una academia porque se requiere mucho contenido se requiere de mucha estrategia se requiere de un sinfín de cosas de mucho trabajo ¿verdad? y la dejé la dejé ahí y digo yo no voy a dejar mi proyecto por ahorita me tomé ese respiro y ese descanso hasta que apareció Adalimas y yo dije wow o sea Dios eres bello yo siempre digo Dios eres lindo entonces cuando me llamó y me contactó yo dije Dios mío de veras o sea yo siempre soy muy creyente de Dios ¿verdad? y yo sí o sea yo dije wow además yo contacté a mi esposo y le dije yo ¿a qué no sabes lo que me sucedió? y me dice ¿qué te pasó? y ya le conté ¿verdad? y me dice ¿en serio? y yo sí y me dice ¿te hace feliz eso? y yo por supuesto que sí le digo yo ¿por qué? bueno ¿por qué? porque es una academia y porque ese era mi proyecto tener mi propia academia le digo yo no es el tiempo de tener mi propia academia le digo yo y puedo ayudar mucho en la academia de marketing le digo yo o sea excelente divino entonces yo digo o sea las cosas suceden cuando tienen que suceder y cuando tú no te detienes y sigues adelante las oportunidades te van llegando todo en su momento y entonces el proyecto que tenía yo como academia pues quedó ahí entonces yo dije no ya yo tengo una academia y qué más que fue en la que yo me capacité entonces yo digo excelente ¿sabes por qué? porque yo puedo dar testimonio de que sí funciona puedo dar testimonio de que yo estuve ahí y lo tengo todo tengo todo para dar testimonio de todo lo que yo viví ¿entiendes? entonces no es una academia que está empezando desde cero no es una academia que las personas no tienen nada de experiencia porque es una academia que lleva su tiempo su recorrido que las personas tienen experiencia y no cuando vas a dar testimonio de algo pues es algo que tú has ya vivido que has tenido y eso lo he tenido yo todo aquí entonces yo por eso me puse tan feliz y digo yo o sea wow le puedo decir qué viví yo y qué no viví yo dentro de esa academia ¿por qué? porque ya yo fui alumna de ahí wow qué padre Vicky no pues nosotros encantados de tenerte aquí ya como mentora Vicky que por cierto el próximo martes te toca capacitación ¿verdad? a la que nos va a dar ahí una capacitación ya nos estará avisando de qué pero bueno tremendísima Vicky que bueno yo la escucho hablar y digo wow o sea sí que aprendió y sigue aprendiendo y bueno la verdad es que al escucharla y ver todo lo que lo que nos platica digo wow es una gran mentora y qué bueno de tenerte aquí Vicky ya como mentora como socia de negocios también porque eso es lo padre de internet que imagínense yo estoy aquí en México ella está o sea ¿cuándo nos íbamos a conocer? nunca ¿verdad? o sea es cierto pero el internet las unió y ahora somos socias de negocio ¿no? así mismo es súper contenta Vicky y pues bueno ¿qué te parece si a las personas que están ahorita escuchándonos pues mira yo la semana pasada les estaba platicando bueno a las personas que a lo mejor se hayan conectado que queremos ayudarlos ¿no? así como tú ahorita dijiste queremos ayudarlos a lograr sus metas queremos ayudarlos como tú dijiste que hay muchas personas que necesitan ayuda porque nosotros ya lo pasamos yo los entendemos todo lo que sufren porque nosotros ya sufrimos ya lloramos ya nos compramos aspirinas para los dolores de cabeza este ya nos desvelamos y nos seguimos desvelando pero la realidad es que pues queremos ayudar a las personas ¿cierto? entonces ¿qué te parece si ayudamos a siete personas que tomen acción que estén dispuestos ¿no? a tomar acción siendo parte de la academia que como tú ya lo dijiste es una es muy accesible el ingresar son 47 dólares mensuales que pueden cancelar cuando quieran incluso pueden tomar el primer mes y si dicen no me gustó pues se pueden ir no hay ningún problema exactamente pero ¿qué te parece si ayudamos a siete personas Vicky a siete personas que entren a la academia este y los ayudamos ¿no? o sea obviamente van a empezar a ver la academia van a empezar a ver todos los videos pero también pues tenemos ahí un grupo de whatsapp donde resolvemos dudas y una vez a la semana les damos capacitación grupal ¿no? es correcto pues ¿qué te parece Vicky? siete personas no pues excelente excelente a mí me parece genial genial o sea las personas que se unan tienen que tener siempre en cuenta de que nosotros no los vamos a abandonar porque ya sabemos el proceso porque sabemos que cuando uno inicia lo que más necesita es una persona que esté ahí para apoyarnos y que nos apoye de verdad o sea como nosotros lo queremos y no solo como lo queremos sino como lo necesitamos y a mí me parece genial genial lo que estás ofreciendo o sea de que se ingresen a la academia y que sepan que nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos porque creo que ese es uno de los mayores temores que a veces uno dice no pero es que solamente me quieren vender porque a veces uno llega a pensar eso no es que ellas me quieren vender y no es o sea y nosotros no estamos aquí solo porque queramos vender no 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 esto es un negocio la academia es un negocio pero aquí en esta academia nosotros como dices tú tenemos un grupo también para apoyarlos y y eso que o sea incluso en en el entrenamiento que tuvimos o sea para los que nos están escuchando o sea se tomó el tiempo incluso de revisar todo o sea de a dos personas de ayudarles con su con su blog y de enlazarlo y todo o sea un mentor no hace eso olvídate un mentor le dice no pero ahí está el video véalo o sea y te deja aquí no se toma el tiempo de ayudarles realmente como tiene que ser y este y a esas dos personas se les ayudó con con enlazar su blog de revisarles nosotros mismos las plataformas en qué era que les estaba perjudicando o sea cuál era el pequeño error que tuvieran o lo que fuera pues para que avanzaran y es que de eso se trata se trata de de no dejar nuestros pupilos tirados por ahí así que me parece súper 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 genial y más porque nosotros ya lo vivimos o sea tú ya lo viví yo ya viví eso que dices de que entras a una academia o compras un curso y te dejan votado y quieres preguntar algo y estás a las dos de la mañana o estás a la a la hora que sea y dices y ahora a quién le pregunto ¿no? y si les preguntas te mandan a ver el video y pues sí ya lo vi 20 veces pero ni así ¿no? entonces sabemos el sufrimiento conocemos hemos pasado por esas lágrimas ¿no? que se vaya de lágrimas y por eso pues nos queremos ayudar o sea realmente creo que lo más difícil de un emprendedor es el principio pues lo más difícil porque no sabes ni para dónde irte entonces pues este es lo que queremos ¿no? ayudarlos así que pues este pues siete personas ¿ok? ya sea que las haya invitado Vicky yo o cualquier persona o cualquier persona que las haya invitado pónganse en contacto con esa persona para que formen parte ya de la academia de marketing y ventas 47 dólares mensuales que realmente no es nada y como les decíamos pues pueden cancelar cuando ustedes quieran y si dicen no, no me gustó o de plan obviamente pues esperemos que realmente vean el contenido ahora estamos tan seguras de que esto funciona de que realmente funciona que sin problema yo les puedo decir ¿sabes qué? si probaste la academia 30 días y no te funcionó no viste ningún resultado te devolvemos tu dinero ¿sí? obviamente pues que hayas visto el contenido ¿verdad? que realmente pues es para que te funcione y es para tu negocio pero estamos tan seguros tan seguras que te va a funcionar que hasta te damos pues esa garantía ¿ok? si la probaste 30 días y dijiste no, no me gustó no me ayudó en nada perfecto no hay ningún problema te regresamos tu dinero ¿ok? entonces así mismo es ¿cómo ves? no, así mismo es excelente excelente y es cierto tienes todas las razones o sea por lo menos deseen la oportunidad de ingresar y como dice Yadira de ver por lo menos el contenido no nos podemos cegar y decir no, es que eso no es para mí o sea esa academia no me va a funcionar no me sirve sin antes haberla visto porque hay todo estamos seguras como dice Yadira estamos completamente seguras que la academia les va a ayudar mucho que es definitivamente la herramienta que se necesita para emprender un negocio desde cero si ya tenemos un producto o sea si ya tienes un producto ya tienes el producto que tienes que implementarlo que tienes que darle un empuje sí y la academia es exclusivamente para darle ese empuje a tu negocio o sea es llevar tu negocio a otro nivel como yo siempre digo o sea lleva tu negocio a otro nivel empieza a hacer un blog empieza con un blog donde puedas compartir contenido porque nosotros si tenemos un producto y queremos llevarlo al internet tenemos que compartir valor tenemos que dar contenido de valor hacia las personas a quien queremos dirigirnos y eso es a través de un blog no sabes cómo construir un blog bueno pues en academia tienes la oportunidad de construir un blog y hacerlo por ti mismo a un inicio pues no como les decía hace un rato atrás o sea hace un momento atrás no tenemos muchas veces el dinero para contratar una persona que nos ayude a llevar un blog que nos construya un blog y déjenme decirles que llamar a una persona experimentada que te construya un blog o sea eso te lleva no sé como unos 200 dólares creo por ahí pagarle a un community manager que te lleve las redes sociales eso también es dinero y no es cualquier dinerito ¿verdad? o sea también tiene su costo o sea todo tiene un costo aquí por 47 dólares aprendes a construir tu blog aprendes a a identificar tu cliente ideal el nicho de mercado las redes sociales o sea Instagram porque también ahora está el curso de Instagram o sea tienes un montón de cosas que puedes hacerlo por ti mismo y que no necesitas de ir en este momento de pagar un community manager que te lleve las redes sociales cuando tú lo puedes hacer yo no pago un community manager actualmente porque si yo lo puedo hacer yo aprendí a hacerlo por mí misma que hay que mejorar si hay que mejorar mucho pero no voy a contratar ahorita un community manager porque a mí me encanta llevar las redes sociales también entonces un blog yo no necesito pagar una persona que venga y me lleve mis blogs de repente pues si tiene algo muy grave o lo que sea yo soy una de las personas que investigo demasiado todo lo que he aprendido y aparte de eso le agrego un poco más de valor entonces busco e investigo mucho pero el blog yo los armo como te decía hace un rato yo lo armo solita o sea todo lo que es la programación del blog o sea investigo mucho aprendo no me quedo estancada con lo que me dice un video sino que yo voy más allá y aquí en academia pues lo tienen todo todo para lo que es emprender un negocio desde ya tienen todas las bases si no toman acción bueno pues se quedarán entonces en la incógnita de que si me irá a funcionar o no me irá a funcionar hasta que tomamos acción nos podemos dar cuenta si realmente no funciona y yo estoy segura que si les va a funcionar exactamente exactamente así que pues tomen acción ok aquí ya nada más rapidísimamente les voy a compartir mi pantalla para que vean un poquito lo que es la academia por dentro para que la conozcan ok esto es la academia ustedes van a empezar desde lo básico ok no se me vayan a ir a empezar por el avanzado porque como dice Vicky primero hay que gatear para después correr entonces esto está la academia está diseñada para personas que no saben nada de marketing que no tienen ni idea y también si ya sabes algo pues ya a lo mejor se te facilita más pero si no sabes nada si me dice ya de ahí yo no sé pero nada de nada de nada de marketing pues para esto es la academia me vas a empezar por el básico luego te sigues al intermedio y luego te vas al avanzado ¿sale? entonces si tú haces esto o sea ahorita estaba como que lento mi internet pero si tú haces esto y lo aprendes a hacer es como como decía ahorita Vicky o sea lo aprendes a hacer una vez y ya te exigues o sea el principio es lo difícil porque es nuevo siempre que empezamos algo nuevo es así como que ay es que es normal cuando fuimos a la primaria pues decíamos ay pues no sé matemáticas ni sé pues es normal pero ahorita te ponen un libro y te lo lees ¿verdad? haces una suma y la haces sin problema es lo mismo aquí puedes ya tener tu blog no dependes de nadie de estarle pagando que si quieres cambiar el color blanco al color negro tienes que pagar otra vez no tú aprendes a hacer esto ¿sale? por eso es una academia para que tú lo aprendas a hacer entonces vamos a iniciar con tu estrategia de marketing por internet conceptos de marketing online instalando tu blog que obviamente son tutoriales muy fáciles de seguir la configuración de tu blog ¿ok? que incluso a mí bueno como Vicky ¿no? que ya da consultoría si tú aprendes a hacer un blog pues puedes cobrar ¿eh? por personas que quieran hacer su blog y les cobras 200, 300 dólares lo que tú quieras por hacerle su blog entonces aquí es cuestión de que tú le veas ese lado instalando plugins que bueno son programitas para tu blog creando tu blog con el tema Divi este es un este es un bono que te vamos a dar también Divi si quieres buscarlo ahí en internet ve a Google y escribe Divi y el precio de esta plantilla para hacer un blog bonito te está costando alrededor de creo que son 250 dólares que te cuesta esta plantilla ¿ok? 250 dólares entonces pues aquí te la vamos a dar gratis ¿sale? tú pagas tus 47 dólares y te vamos a dar esta plantilla gratis no tienes que pagar extra ni nada es la plantilla que yo uso para mi blog este y que está súper fácil de usar para que tú pues no tengas que gastar más porque lo que decíamos hace ratito a veces empezamos en esto y que tenemos que pagar esto tenemos que pagar a que realmente la academia está hecha para que incluso yo pensando en eso todos los socios pensando en eso ¿cómo podemos hacerle para que las personas que están dentro de la academia pues obviamente sí van a invertir pero no tanto ¿verdad? como nosotras que sí tuvimos que invertir más entonces para eso está diseñada la academia ok entonces busca Divi en Google para que veas cuánto cuesta te digo cuesta 250 dólares una licencia y hay otra que te cuesta 70 dólares al año pero aquí te la vamos a regalar o sea va a ser gratis búscalo si quieres para que veas que no te estamos mintiendo y bueno todo esto ok cómo investigar tu nicho de mercado aspectos básicos sobre SEO presencia en redes sociales en fin ¿sale? te vamos a a explicar también toda la parte de de este de embudos de marketing mira hoy en la mañana yo estaba pues apenas ahí despertándome y vi una venta vi venta en mi correo yo dije gracias o sea una venta en automático o sea te llegan ventas en automático ok cuando tú sabes hacer esto cuando tú sabes hacer esto te empiezan a llegar ventas en automático a tu correo te empiezas a ver ahí una venta dos ventas tres ventas ¿por qué? porque tienes tu negocio trabajando para ti eso es lo que te vamos a enseñar en la academia o sea que tu negocio trabaje para ti no que tú trabajes para tu negocio o sea que obviamente si tienes que que esforzarte y todo pero la idea es que tú conozcas lo que es la libertad que te da tener un negocio en internet ¿sale? o sea porque tener un negocio en internet te da libertad te da libertad entonces entendiendo la estructura de tu embudo de marketing si no sabes que es un embudo de marketing aquí vas a aprender creación de tu imán de prospectos si no sabes que es esto aquí lo aprendes páginas de captura páginas de venta autorrespondedores email marketing ¿sale? entonces aquí tienes todo como decía Vicky no tienes que ir y buscar y comprar otras cosas o sea realmente aquí está todo y vamos a seguir añadiendo información o sea no nos vamos a quedar aquí porque nosotros también nos estamos capacitando en otros lugares donde estamos pagando más dinero pero venimos a la academia y lo ponemos para ti o sea tú no tienes que ir a comprar más ¿qué es un upsell? si no sabes qué es un upsell tienes que entrar a la academia ¿cómo automatizar tu negocio? ¿ok? automatizando tu negocio porque tú quieres ventas en piloto automático tú quieres despertarte en la mañana así como yo hoy que tengas una, dos, tres ventas tú eso es lo que quieres tú lo que quieres es libertad yo no conozco hasta ahorita por lo menos yo no conozco un negocio que te pueda hacer eso o sea un negocio en automático como el internet o sea en el internet todo lo puedes automatizar o sea el internet hoy en día hoy bueno este año 2020 2020 si no tienes un negocio en internet o sea un negocio en internet hoy es para que las personas se hagan ricas o sea para que las personas generen dinero generen abundancia si no tienes un negocio todavía en internet híjole yo la verdad digo estás atrasándote o sea estás quedándote fuera de de la onda de la tecnología porque hoy en día es el internet ¿ok? hoy en día es el internet como decía Vicky nos enseñaron a trabajar por dinero ve búscate un trabajo y tu sueldito y todo eso está bien no digo que esté mal no critico pero pero tampoco hay que cerrar los ojos ante la realidad hoy en día ya es tecnología a veces nos quejamos y no hay la falta de empleo ay es que están recortando personal porque están poniendo máquinas en lugar de personas sí es así es una realidad o sea tú puedes quejarte quedarte en tu cuarto llorando y diciendo ay es que me corrió porque pusieron una máquina por ejemplo aquí en México en la Ciudad de México en el metro o sea en el transporte público los trenes pues estaban las mujeres bueno las cajeras dando los boletos ahorita ya las quitaron y van a poner solamente máquinas o sea y obviamente va a haber mucha gente que se va a quejar ya me he quitado mi empleo sí sí lamentablemente pero o te quedas quejándote o dices me subo al tren ahora sí que me subo al tren de la tecnología y pongo mi negocio en internet y dejo de llorar lagrimitas me la seco su lloradita y a darle ¿no? o sea me subo a la tecnología porque es lo de hoy o sea sinceramente entonces aquí tienes todo vamos a aprender también vas a aprender cómo hacer tu campaña en Facebook audiencias personalizadas claves para hacer tus videos en Facebook lo que nosotros estamos haciendo es estar a la vanguardia de tecnología en cuanto a negocios por internet y aquí tú lo vas a tener todo si quieres llevar tu negocio al internet si haces redes de mercade o si haces multinivel si eres profesionista independiente si eres coach si eres doctor si eres abogado si eres dentista lo que sea a lo que te dediques puedes automatizar tu negocio ¿ok? incluso puedes tener tu negocio en internet nada más ¿sale? y olvidarte de oficinas y de pagar renta y todo ese tipo de cosas pero pues tienes que tomar acción porque si no pues todo se queda en ay ¿qué hubiera hecho si hubiera tomado acción? pues nada realmente todo se va a quedar ahí y aquí tenemos algunos cursos especiales marketing con videos yo hay este curso yo lo hice porque bueno me he especializado un poco más en la parte de video marketing entonces si quieres especializarte en los videos pues este es el curso para ti si estás haciendo multinivel este curso de multinivel sin rechazo también es para ti ¿ok? te entras a la academia y te metes luego luego a este curso y lo empiezas a aplicar y tenemos un curso de marketing con Instagram también que está buenísimo entonces mira si quieres un curso de Instagram lo tienes que pagar aparte si quieres un curso de videos lo tienes que pagar aparte si quieres un curso de Facebook lo tienes aquí tienes todo 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 para montar tu negocio desde cero ¿sale? y también pues tenemos la opción de que también puedes ganar dinero recomendando la academia ya voy a dejar aquí de compartir puedes ganar dinero recomendando la academia puedes ganarte hasta un 75% por cada venta entonces tú si tú dices no pues yo no tengo ningún negocio yo no tengo nada de negocio está bien no hay ningún problema pero puedes recomendar la academia puedes empezar a recomendar la academia y empiezas a generar un 75% de comisión o sea de 47 dólares tú estarías ganando en el 75% de comisión cada mes porque es un pago recurrente entonces pues y ya todo está listo ya está hecha la academia ya está todo el procesador de pagos todo lo único que tú tienes que hacer es recomendar la academia y empiezas a ganar dinero ¿ok? incluso con una venta que hagas o dos ventas que hagas pues ya recuperaste tu inversión de la academia ¿sí? ¿por qué lo hacemos? pues igual porque queremos ayudarte porque queremos que recuperes tu inversión y no nada más la recuperes sino que ganes dinero ¿ok? que ganes dinero y que estés como Victoria que se va a Panamá que se va a Costa Rica que se va a donde ella quiere y sigue ganando dinero porque su negocio lo lleva en un celular o lo lleva en una laptop ¿sale? o sea yo igual puedo viajar pues si quieren a vivir a China bueno ahorita no por lo del virus ese pero si quieren ir a vivir a ¿qué te gusta? a Canadá si quieren ir a vivir a Canadá pues lo puedo hacer porque mi negocio está aquí ¿sale? mi negocio está aquí y me lo llevo a todos lados ¿sale? y de verdad queremos que tú también vivas eso que sepas lo que es tener un negocio móvil ¿ok? un negocio en tu celular un negocio en tu computadora sin estar atado a un lugar físico porque ahí es donde trabajo ahí es donde tengo que vivir porque ahí está mi trabajo o ahí está mi negocio entonces pues es la opción que nosotros te damos ponte en contacto con la persona que te invitó porque te vamos a ayudar este vamos a ayudar a siete personas siete personas ¿por qué siete personas? porque queremos pues darte ese ese apoyo que tú necesitas ¿ok? si pudiéramos decir hay 50 personas sí pero realmente queremos ayudar a personas aparte que estén comprometidas si tú te comprometes nosotros nos vamos a comprometer contigo porque acuérdate que el tiempo no es oro el tiempo es vida ¿sale? y acuérdate que pues el tiempo pasa bien rápido ¿no? de repente ya se nos fueron los años voltamos hacia atrás decimos ¿qué hice de mi vida? no hice nada ¿no? entonces no queremos que te pase eso hay que hacer que las cosas sucedan y cumplir nuestros sueños cumplir nuestras metas ¿vale? pues eso sería todo Vicky no sé si ya para finalizar ¿quieres comentar algo? no lo que puedo comentarles es que como dices tú que tome acción Yadina mira lo peor que uno puede hacer como emprendedor es quedarse ahí pensándolo y pensándolo y si hubiera hecho esto si hubiera hecho aquello si hubiera tomado acción mejor toma acción y solamente tomando acción te vas dando cuenta que te va funcionando y que no te va funcionando porque yo te voy a decir sí tal vez dirán lo que no te lo que te sirve a ti no significa que me sirve a mí perfecto estamos perfectos en eso pero el problema es cuando no tomamos acción entonces no nos vamos a dar cuenta si nos hubiera servido imagínate si yo me hubiera quedado en aquella hace ya esos años atrás me hubiera quedado pensando en y si no me sirve a mí y si no me funciona a mí o sea porque yo las vi a ustedes muy emocionadas en ese semejante barco que la próxima que se vayan invítenme me pueden invitar por favor entonces yo digo sí o sea entonces yo yo digo o sea lo peor que no puede hacer es eso cuando quieres hacer algo si tienes que pensarlo piénsalo pero no te quedes ahí o sea toma acción como yo siempre digo las oportunidades no siempre llegan o sea llegan una vez y a veces no las vemos y se van entonces toma acción y no te quedes ahí esperando mira que es la mejor inversión la mejor inversión y te lo digo por experiencia la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo es la mejor de las inversiones que yo puedo hacer en mi conocimiento en mi crecimiento personal en mi desarrollo personal como empresaria como emprendedora exactamente exactamente así que pues bueno pónganse en contacto ok para ya comenzar para ya comenzar y pues listísimo sale así que siete personas para mentorearlas para liderearlas ¿quién no van a ser esas siete personas? yo estoy súper emocionada de poderlas ayudar de poderlos guiar junto con Vicky sí 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 definitivamente que no tengan ni siquiera la plena duda de que lo vamos a hacer que los vamos a ayudar este porque como dice Yadira nosotros ya pasamos todo eso yo sé lo que es sentarme ahí llorar y llorar desesperada y secarme las lágrimas y volver a seguir y volver a seguir y volver a seguir este porque uno se llega a un momento que uno se desespera y le entran muchas dudas y muchas cosas y si no es por uno es por otras personas que el ruido externo te dice no hagas eso eso no es para vos porque hay gente que se encarga de eso o sea de que no tiene nada bueno que decir sino que es motivarte esas esas bocitas externas también tienes tienes que aprender a manejarlas y dejarlas a un lado y centrarse en lo que realmente queremos en la esencia nuestra y eso es también un tip que te doy deja este dejar el ruido externo es lo que te ayuda a concentrarte en realmente lo que quieres hacer y lo que quieres lograr a corto mediano y largo plazo excelente así es y con esas palabras de Vicky pues nos despedimos y pues un fuerte fuerte abrazo así que nos vemos en la academia de marketing y ventas ¿sale? y buenas noches buenas noches bye bye